5 señales que indican que tu celular necesita un antivirus Los teléfonos inteligentes o celulares se han convertido en una extensión vital de la vida cotidiana No solo se usan para realizar llamadas y enviar mensajes por whatsapp Sino también para navegar en el internet y gestionar las finanzas Realizar compras en línea e interactuar con las redes sociales como facebook o instagram Esto y este uso frecuente hace que los dispositivos móviles sean atractivos para los ciberdelincuentes La amenaza de malware y virus para dispositivos móviles es más real que nunca Y puede tener consecuencias devastadoras tanto a nivel personal como profesional Reconoce las señales tempranas de una posible infección es crucial Para proteger la información personal y mantener el correcto funcionamiento del dispositivo Aquí están 5 señales que podrían ayudarte a detectar si tu celular necesita un antivirus ¿Por qué un celular se sobrecalienta? Uno de los primeros inicios es que tu dispositivo podría estar infectado por un malware que es el sobrecalentamiento Los virus y el malware pueden activar procesos en segundo plano que requieren un uso intensivo del hardware del teléfono ¿Qué pasa cuando el celular funciona lento? Bueno esta es otra de las características que podría decirse que podría tener pues tu celular algún virus que el celular se calienta o funciona muy lento El rendimiento general del celular también puede verse gravemente afectado por la presencia de malware Un virus puede consumir muchos recursos del sistema haciendo que el dispositivo se vuelva lento Aplicaciones que se instalan o se abren solas en el celular Esta es otra característica que podría decirnos que nuestro celular necesita un antivirus o que ya está contagiado Aplicaciones que se abren y hacen actividades no autorizadas como la apertura automática de páginas web Instalación de aplicaciones misteriosas son claras señales de que algo anda mal en este dispositivo Otra señal es que se envían mensajes a una lista de contactos El malware tiene la capacidad de acceder a la lista de contactos y enviar mensajes o correos electrónicos fraudulentos desde las cuentas Entonces este sería otro punto que tendríamos que considerar si es que pues están enviando mensajes sin que nosotros los estemos escribiendo Sería otro posible caso de que nuestro smartphone esté contagiado por virus Número 5 porque pues hay cargos a la tarjeta de crédito sin autorización Una señal alarmante del dispositivo que esté infectado es la aparición de cargos no autorizados en las tarjetas de crédito o cuentas bancarias Las aplicaciones maliciosas pueden realizar compras en tu nombre utilizando datos personales Este tipo de fraude financiero es muy grave y requiere una acción rápida Por lo que si cuentas con alguna de estas características posiblemente tu celular tenga algún virus Suscríbete al canal para más contenido y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video Suscríbete al canal